Aplausos Dos desayunos señor Para la suite 9-11 No tema usted si al llamar Solo el silencio responde Y es que estamos amándonos En la piel sepultando penas Es que tú encierras tanto amor En tus venas Tú me quemas cuando me rozan tus rodillas Tú me quemas cuando me abrazas y me mimas Tú me quemas ni el agua de los mares Calmará esta hoguera Tú me quemas, tú me quemas Tú hierves en mi sangre al mirarte Venena, me vuelves loco y no continuo mis ideas No sé lo que me pasa y pierdo la cabeza En tus brazos tú me quemas Te lohn refitemos Na, 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 na Casi dos meses después, cuando ni tú lo esperabas Te convencí de mi amor, casándonos de mañana Y seguimos amándonos, en la piel sepultando penenas Es que tú encierras tanto amor, en tus venas Tú me quemas, cuando me rozan tus rodillas Tú me quemas, cuando me abrazas y me mimas Tú me quemas, ni el agua de los mares calmará esta humedad Tú me quemas, tú me quemas Tú hierves en mi sangre al mirarte nena Me vuelves loco y no coordino mis ideas No sé lo que me pasa y pierdo la cabeza En tus brazos, tú me quemas Tú me quemas, cuando me rozan tus rodillas Tú me quemas, cuando me abrazas y me mimas Tú me quemas, ni el agua de los mares calmará esta hoguera Tú me quemas Tú me quemas, tú hierves en mi sangre al mirarte nena Me vuelves loco y no coordino mis ideas No sé lo que me pasa y pierdo la cabeza Tú me quemas, cuando me alabes en tus brazos Tú me quemas Tú me quemas Gracias por ver el video